Hola señoras y señores, amigos, amigas Que vienen a ver estos videos en este canal Su canal Bitcoin Club México Bienvenidos al video del RollerCoin En el cual vamos a regalar mil doggers Recordemos a la gente que está pendiente de este tipo de videos Prometimos en el video anterior que en el retiro que hicimos de doggiecoin Porque ya se puede retirar los doggiecoin Vean por aquí, tenemos dos mil veinticinco mil seiscientos sesenta y un satoshis Para retirar de Bitcoin, cosa que no vamos a hacer Pero tenemos cuatrocientos cincuenta y cuatro doggies Y un millón trescientos cuarenta y siete mil Un millón trescientos cuarenta y siete mil fracción de Ethereum Bueno, vamos a hacer varias cosas Vamos a hacer el sorteo del doggiecoin Ahorita estamos minando Ethereum Vamos a ver cuánto se minó En cuántos días hemos minado esta cantidad de Ethereum Cuánto significa en dinero Esto que hemos minado de Ethereum Les vamos a pasar todo eso Vamos a rifar los doggies Miren, vamos a ir aquí a la cartera Al historial Y ahí están Recuérdense que hice un retiro de tres mil doscientos doggiecoin Y pues bueno, vamos a regalar de esos tres mil doscientos doce A una de las personas vamos a regalarle Vamos a sortearle esos mil doggies En el video anterior pusimos las bases Para que usted pudiese ser ganador de esos mil doggies Y habíamos dicho que en ese video Ahorita les vamos a explicar Vamos a ir al video Pero bueno Les decía Vamos también a pedir un retiro de esta fracción de Ethereum A ver si ya Ya enseñamos que está pagando en Bitcoin Que está pagando en Dogecoin Y ahora vamos a enseñar que está pagando en Ethereum Vamos a retirar este Ethereum de por aquí Y vamos a volver a minar Dogecoin Ok Como pueden ver aquí A la gente que lo nota video con video Hemos ajustado todos estos mineros amarillos Hemos estado comprando también mineros Con lo mismo que nos genera esta cuenta Algunas personas me preguntan Que si no tengo otra plataforma Para jugar donde pueda ganar criptomonedas Miren, déjenme les digo y les soy bien claro Hay miles y muchas plataformas Donde puedes ganar criptomonedas Pero ninguna como Rollercoin A mi entender Ninguna paga lo que paga Rollercoin No merece la pena para mí Venir a traerles otra plataforma Donde puedan llevarse algo de criptomonedas gratis Cuando tenemos al Rollercoin Que es la que paga más Que es la que está vigente hoy en día Que ya tiene desde el 2018 Trabajando con nosotros Entonces no veo yo la necesidad De traerles otro tipo de plataforma Obviamente a las personas Que trabajan Y que le echan ganas en esta plataforma Pues pueden ver los resultados De las ganancias de su esfuerzo No se gana de la noche a la mañana En el Rollercoin Pero si tú le pones un poquito de empeño Y trabajo Y venir a hacer Pues a jugar Todos estos juegos que tienes por aquí Vas a ir adquiriendo poder de minado Si eres constante Trabajas Esta plataforma como debe de ser La compartes con nuestros amigos Pues las ganancias van a ser Exponencialmente muy grandes Bueno Vamos a lo del sorteo De una vez vamos a rifar esos dogues Para también comentarles algo al respecto Bueno este es el video El video que hicimos El día 16 Hace 6 17 18 19 20 21 Hace 6 días Hicimos este video Donde lanzamos la convocatoria Para regalar Mil dogues Las bases del concurso Era Miren Para participar en el sorteo Se tiene que dejar un comentario Un buen comentario De la experiencia en el Rollercoin Y su wallet de dogue Ya tengo dos comentarios en spam Porque solo dejaron su cartera Y una palabra como comentario Esos no van a participar Tenemos que llegar A 100 comentarios participantes Y solo se contarán Los que cuenten Con las características requeridas Saludos y mucha suerte Ayer hice el conteo de los comentarios Aquí dice 121 Pero obviamente Ya comenté yo varios comentarios Entonces cuentan también Había alrededor de 50 comentarios Pero revisando todos estos comentarios Simple y sencillamente Los que estaban participando Eran solo 34 Entonces por eso no habíamos hecho El sorteo Porque había 34 comentarios No los 100 comentarios participantes La verdad es de que no No llegó esa participación Que nosotros pues pedíamos Que llegara Para poder hacer el sorteo Lo de los mil dogs Más sin embargo Pues lo vamos a hacer Y a las 34 personas Que tengo yo aquí Como este comentario Que tiene un corazoncito Por aquí Este de aquí Este de aquí Bueno este no Porque no dejó cartera Este de aquí Este de aquí Este de por aquí Pero a todos los comentarios A todos los comentarios Que están por acá Ya de entrada Todos ellos Los que si vinieron Y apoyaron Esta iniciativa La cual les agradezco Pues Les vamos a enviar A los 34 personas Les vamos a enviar 20 dogs Ya son ganadores Los 34 Que hasta el día de ayer Tenían un comentario Con todos los requisitos solicitados Y todos ustedes Van a recibir Mínimo Unos 20 20 dogs Por el agradecimiento De venir a participar Esto no estaba contemplado Esto de los 20 dogs A los 34 Pues esa manera De agradecimiento Esperábamos 100 comentarios En ese sentido No se lograron Pero una vez Que sorteemos A el ganador Va a quedar Simple y sencillamente Van a quedar Vamos a regalarle A esos 34 Que si se pusieron Las pilas Que si vinieron Y apoyaron el video Les vamos a regalar 20 dogs Por participar Muchísimas gracias Por estar En la jugada Y bueno Vamos a hacer El sorteo De este video Voy a hacer una pequeña pausa Para poder venir A traer El YouTube Random Bueno ya tenemos Por aquí El YouTube Random Listo Y dispuesto Para venir Con la URL De el video Participante Vamos a ir aquí Al video de YouTube Vamos a copiar Esta URL Que está por aquí Mucha suerte A todos Ya no voy a hacer Cortes Hasta terminar Este sorteo Copiamos Vamos a ver YouTube Watch Y5E Venimos a la herramienta Y vean Y vean Vamos a poner Aquí Vamos a darle Aquí para que se acomode Vamos a filtrar Los comentarios Vean Vamos a hacer El experimento Vean Aquí son 121 comentarios Todos los comentarios Duplicados Entre ellos Los que yo hice En el canal Se van a eliminar Como también Lo que hizo Nuestro amigo Y les pido De favor Miren 1 2 Vamos a ver Por acá 3 4 Y bueno 5 Bueno Hizo una gran cantidad De comentarios Les pido Que cuando hagamos Este tipo De dinámicas Pues por favor Participen Con un comentario No No vale O se me hace Muy ventajoso Querer Participar Con más De un comentario Pero bueno En fin No pasa nada Aquí la herramienta Una vez que le demos Click Va a eliminar Todos los comentarios Duplicados Y como pueden ver Por ahí De Los Aquí 121 Comentarios Que aparecen Por aquí Solamente dice Que hay 58 Comentarios Disponibles Para participar De esos 58 Seguramente 34 Comentarios Son los únicos Que yo identifique Que cumplen Con el Comentario Relacionado Con la Plataforma Rollercoin Como también Cumplen Con su cartera De Rollercoin Entonces Pues bueno Mucha suerte A todos Vamos a ver Vamos a filtrar Vamos a hacer El sorteo Para ver Quien es el ganador De estos 1000 Dogecoin Y le vamos a enviar Esos 1000 Dogecoin Como también A las 34 Personas Que nos apoyaron 20 Dogecoins De manera Pues totalmente Gratis Simple y sencillamente Por participar Obviamente Dentro de estos 58 comentarios Por ahí hay comentarios Donde hay personas Que no participan Pero nos hacen Un comentario Algún saludo Si sale uno de ellos Ganador Pues volveremos A hacer El sorteo No estamos haciendo Neta Ningún tipo De pausas Para que esto Sea lo más Legal posible Entonces Pues bueno Vamos a darle Click aquí Al botón de estar Muchísima suerte A todos Si el ganador Si el afortunado Que sale sorteado Con esta herramienta Tiene y cumple Con los requisitos Solicitados Pues pasaremos Pasaremos A entregarle A enviarle Su premio Entonces Muchísima suerte A todos Y vamos a ver Que nos dice La herramienta Le damos Click Y el ganador Y afortunado De los Miss Dogs Es Oscar Coy Mi amigo Mi hermano Oscar Coy Que no nos deja Ni cartera No nos deja Nada más Un buen comentario Buena parce El comentario Habitual Y el comentario Que siempre nos hace Nuestro buen Amigo Oscar Bueno vamos a filtrar Otra vez los comentarios Quedan otra vez 58 Gracias Oscar Por participar Pero no cumpliste Con Los Por cierto Les invito a que vayan Y se suscriban Al canal De nuestro amigo Oscar Coy Vamos a sortear De nuevo Estos Doges Y El ganador Esperemos que ahora Si salga Alguien afortunado Que cumpla con los requisitos Es José Hasta que José Ganaste algo Bueno Pablo Saludos desde Chile Yo entré por tus videos De Rollercoin Ya que soy Farmeador ¿Qué? Farmeador de Satoshis Gratis Que entregue La red Denominados Fawcet Ah ok Bueno Solo compré Dos máquinas Cuando salió El descuento Así que gasté Como 6500 Doges Y bueno Por el momento He jugado 2930 Por el momento He juntado 2936 Doges Que ya retiré Y aún no llegan Así que bueno Esperar Saludos Y ojalá Ganar Unos dogues Unos doguesillos Dogues Y me recuerdo Cuando José Nos decía Que todavía No le llegaban Sus doges Casi casi Pedimos el mismo día Nuestros doges Yo pedí 3200 Él pidió 2936 Y pues los míos Llegaron Yo creo que a José Ya también le llegaron Por aquí no lo dejas En este video El comentario José Y también Nos digas Que te llegaron Los dogues Que te acabas De ganar Mi hermano Enhorabuena Te enviamos Esos dogues Bueno Voy a ir a abrir Mi cartera de dogue Para poderle Enviar Estos dogues A nuestro Gran amigo José Enhorabuena José La verdad Es que Participaste Entre varios amigos Y saliste Ganador Todo lo que habías Tu estado Buscando En el Dual Mining Que por cierto Al ratito voy a hacer El sorteo Del Dual Mining Para la gente Para la gente Que no sabe Que José Enhorabuena Que sea Que sea Su cartera De NH JNU Vamos a ir Aquí al Random De NH JNU Es la misma cartera De nuestro amigo José Vamos a enviarle Sus mil 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 Dogues Y pues nada Ahí vamos a hacer El envío De los mil Dogues A nuestro amigo José Ya están saliendo De aquí De nuestra cartera Teníamos once mil Ya tenemos diez mil La transacción Pues se ejecutará Se confirmará En unos momentos más Aquí está en rojo Pero eventualmente Le estará llegando A nuestro amigo José Bueno amigo Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos los amigos Que vinieron Participaron En este sorteo De los mil Dogues Híjole Ya se me olvidaba Voy a retirar Voy a retirar Estos Ethereum Que tenemos Por acá Ahorita tenemos Un millón Treinta y Trescientos Cuarenta y ocho Mil Ethereum Déjenme Hago una pausa Bueno les decía Hace poquito Les decía hace poquito Que tenemos Que cinco días Minando Ethereum Cinco días Y en estos cinco días Con el poder de minado Que tenemos Tres puntos Por ahí ha estado Entre tres Punto Cero cuarenta y un Pentahashes Es lo que tenemos De poder de minado Más o menos Lo que ha significado Esta ganancia En Ethereum Pues ha sido Básicamente Dos dólares Con ochenta Dos dólares Con ochenta Es lo que hemos Hecho en cinco En cinco días Para mí esa cantidad Pues merece mucho La pena La verdad es de que Es una plataforma Que pues Vean De manera Totalmente Totalmente Gratuita Nos da Ganancias Ininterrumpidas Esos dos dólares Con ochenta Los vamos a utilizar Para nuestra Plataforma Esta que estamos Al cien por ciento Con esa plataforma Que se llama Quilean En esa plataforma Vamos a invertir Esos Ethereum Porque estamos Al cien por ciento Con Quilean Para la gente Que puede Invertir Les recomiendo Ampliamente Quilean Y los vamos A retirar Ahora mismo En este video Bueno hice una pequeña Pausa para ir Por mi cartera De Ethereum Y ahora vamos A cambiar El poder de minado Nos vamos a ir A minar De nuevo Dogecoin Nos venimos Por la parte De aquí Donde dice My power Le damos click Aquí donde dice Split forward Y en esta área Vamos a dejar En cero por ciento Lo que es Ethereum Y nos vamos A ir al cien por ciento De nuevo De moneda Dogecoin Ok Entonces Ya una vez Que hemos colocado El cien por ciento Ustedes pueden poner Aquí treinta y tres Treinta y tres Treinta y tres Por ciento Para minar O treinta y cuatro Treinta y tres Treinta y tres Para minar Un cien por ciento De todas Perdón Un porcentaje De todas las monedas Tanto Bitcoin Doge Ethereum Vamos a ver Que tanto tarda El pago De estos Ethereum Vamos a salvar Los cambios En este Botón Que está por aquí Le damos click A el botón Para empezar A minar Ahí está Que está Ya Los cambios Ya los han Detectado Entonces Pues Dejamos de Minar Nosotros Ya Ethereum Y nos vamos Aquí Cambiamos aquí Al Dogecoin Y híjole Miren Ha bajado Ha bajado La cantidad De Doges Que están pagando Por el mismo Poder De minado Antes Por este Poder Que tenemos Nosotros O que tengo Yo Bueno Aquí Por este Poder Nos daban 0.5 Doges La verdad Es de que Está muy Atractivo Más gente Se está Viniendo A minar El Dogecoin Muchas de las Personas Esto lo ven Malo No No Es que Entre más Gente viene Menos Nos dan De ganancia Y la verdad Es que Este tipo De personas No conocen Lo que es Y no saben De la solidaridad De la economía Colaborativa Yo pienso Que la gente Que estamos Invirtiendo En criptomonedas Debemos entender Que es un mercado Diferente A el dinero Fiat A el dinero Convencional Aquí Necesitamos Infundir Un poquito Dar a Conocer Más Las criptomonedas Pero para Ayudarnos Para que sea Más colaborativo Que no caigamos En lo mismo Con las cripto Que con El dinero Fiat Minería De Dogecoin Ahora ya estamos Minando Doges Y vamos a Retirar Los Ethereum Que se generaron En estos Cinco días Que estuvimos Minando Ethereum Vamos a ir Aquí al área De la cartera Le damos Click Y nos venimos Acá Donde dice Ethereum Y aquí Donde dice WeDraw Le damos Click Colocamos La cartera De Ethereum Pegamos Por aquí Verificamos Que sea La misma Cartera 0x83 1 2 A Regresamos A Nuestra A nuestra Wallet De Ethereum De aquí De retiro De el Rollercoin Vamos a Colocar la Cantidad La cantidad Que vamos a Enviar De Ethereum A nuestra Wallet De Exodus Colocamos Por aquí Bueno Confirmamos Aquí Primero tienes Que confirmar Que es La cartera Que estás Consciente Que estás Mandando La Fracción De Criptomoneda A una Cartera Que sea Correcta Que estás Mandando Ethereum Tienes Eso ya El dato Bien Verificado Entonces Pues ahí Está Señoras y Señores Nuestro Primer Retiro De Ethereum Confirmamos Por aquí Y Tenemos Que ir A confirmar A nuestro Correo Vamos a Ir a Confirmar Un link Para que Este Retiro Aunque aquí Dice Pendiente Ya Lo tenemos Que ir A confirmar A nuestro Correo Antes de Treinta Minutos Si no No se Nos va A ser Válido Bueno Estamos aquí En nuestro Correo Donde ya Nos llegó La notificación De el Retiro Que acabamos De solicitar Le vamos A dar Aquí En el Recuadro Azul Que dice Confirmar Retiro Le damos Click Y Por aquí Se nos Va a Desplegar Esta Paginita Donde Nos dice Que Va a Quedar En proceso Obviamente Nuestro Retiro Y pues Es Esperar Unos Días Hábiles Por ahí Hay que Tener paciencia Hay que Tener paciencia Porque Últimamente Y vean Los videos Que tenemos Por acá Tanto Los retiros De Bitcoin Que hicimos Como el De Doge Tardaron Algunos Días Unos Cinco Seis Días Pero Nos llegaron Directamente A nuestra Wallet Roller Hoy sigue Pagando Señoras Y señores Para Toda la Gente Que vea Una Oportunidad Y que vea Una forma De Tener Un ingreso Extra Totalmente Jugando No nos Vamos a Volver Ricos En esta Plataforma Pero si Que vamos A tener Algún Tipo De Ganancias En Criptomonedas Ponga A jugar A sus Sobrinos Ponga A jugar A sus Vecinos Ponga A jugar A todo Mundo Aquí En el Roller Coin Invítelos A jugar A que Vengan A conocer Este Mundo De las Criptomonedas Creo Que La idea Es Esta Del Roller Coin Que sea Educativo Para Otras Personas Bueno Señoras Y Señores Aquí Vamos A dejar El Video E invite A todas Estas Personas A toda La Gente A que Trabajen En el Roller Dele Este Juego A sus Sobrinos A sus Vecinos A sus Amigos A sus Conocidos Introduzcalos Un poco En este Mundo De las Criptomonedas Este Juego Donde Podemos Estar Ganando Criptomonedas Total Totalmente Gratis De una Manera Muy Interactiva Jugando Para eso Sirve Este Roller Coin Más Que Nada Para Una Manera Educativa Para Ir Introduciendo A más Personas En este Mundo De las Criptomonedas Entonces Pues La oportunidad Está Para aquí No nos Vamos a Hacer Licos Jugando Al Roller Coin Pero Si Nos Podemos Apalancar Con Ya sean Los Dogues Con Los Atoshis Ya puede Ser Con Ethereum Como Acabaron De Ver Ustedes Por Aquí Nosotros Tenemos Ya 14 Meses Retirando Y Teniendo Ganancias De Esta Gran Plata Por Mi Parte Ha sido Todo Y Nada Más Decirles Mañana Mañana O Si Puedo Hoy Mismo Voy A Hacer Un En Vivo Un En Vivo Para Entregar A Esas 34 Personas Que Vinieron Comentaron El Video Pasado Y Nos Dejaron Todos Sus Datos A Todas Esas Personas Les Vamos A Enviar Sus 20 Dogues Pero Lo Antes Este Video Para Que Ustedes Puedan Participar Pero También Ustedes Saben Que El Video Del Dual Mining Este En Cualquiera De Los Videos El Más Reciente Pueden Ir Pueden Ir A Participar Para Otros 1000 Dogues Pero Bueno Vayan Y Vean Ahí La Información Para Participar En Los 1000 Dogues Del Dual Mining Vean Por Que Estamos Participando Que Lo Que Estamos Haciendo También Ahí Fue Muy Poca La Participación Por Eso Me Tardado En Hacer El Video Respectivo Del Dual Mining Pero Bueno Ya Vamos A Por Hacer El Video Tan Largo Pero Prometo Ya No Hacer Los Tan Largo Adiós Tardado Tardado